¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, sabía que tenía hermanas Pero nunca había conocido a su sobrino Pero esa era una fiesta De gran nivel Yo no me lo hubiese perdido por ningún motivo Quizás que artistas connotabas Estaba Kevin Johansen Estaba Drexler parece ¿Y con qué se casó, ya que estamos en esto? No, con un... Creo que era uno de su banda O de su producción Tú prefieriste quedarte con tomate Compartir un partido de tele con... Sí, unas dobladitas en la mañana con tomate Y esa conversación sana Sensata de todas las mañanas Sí No, pero... Está bueno, sabía Bueno, ahí salió un temita aparte ¿Cómo estás? Me imagino que... Bien, todo bien Ya más tranquilo ¿Por qué no? Que había que... Que falta un poquitito Hay que ir paso a paso Pero ya... Desde el domingo pasado Francisco José Echadito para atrás O sea, yo estuve tranquilo toda la temporada A diferencia de otros equipos Que estuvieron muy tranquilos Hasta hace muy poco Todavía algunos Con el descenso y todo Así que no Colocó lo justo campeón Se consolidó esto en Coquimbo Hubiera sido lindo Que fuera ante... Curicó la semana En la fecha anterior Pero bueno La fiesta será Este fin de semana En el Monumental Pero vamos a estar comentando Porque bueno Aparte de lo bonito De la celebración Cristian Cadamaño Un campeonato Que si tú lo pones En la televisión Para dar la vuelta al mundo Sin copa Un bochorno Un bochorno Un bochorno Rodeado de casos de violencia Una fotografía De la crisis Que niega El presidente Corolario O sea Si el campeón No puede recibir La copa Porque existe Un temor De que los hinchas Presente en el estado En su mayoría De Coquimbo Pudiesen haber cometido Algún acto De violencia O haber generado De algún modo Violencia En torno Al plantel De Colo Colo Ya es El absurdo Más grande O sea Si el campeón Que hace Un esfuerzo Todo el año Para recibir El trofeo Como corresponde No lo puede recibir En tiempo y forma Tiene que esperar Una semana Pues independiente Que sea con su gente En su estadio Que también le va a dar Un brillo especial Pero cuando uno Sale campeón No hay nada más lindo Que hacer una vuelta olímpica Y que te reconozca Como tal Con el trofeo O con la Hay distintas formas De coronar Algunos con trofeo Otras en la Bundesliga La chale Eso que es como un circo Una bandeja Una bandeja de plata ¿Cierto? Pero aquí Colo Colo Se quedó con las manos vacías Regresó en el avión Sin la copa Sin las medallas La zafata Si lo saludó Lo saludó Muy coloquialmente La tripulante de Cavill Una desgracia Que esto no pueda Desgraciadamente Tener un corolario Como corresponde Que el campeón Tenga que postergar Su festejo Vamos a seguir con ese tema Pero antes Por supuesto Tenemos que agradecer A nuestros auspiciadores Que semana a semana Hacen posible Un nuevo capítulo De Fanáticos El clásico de la fecha Mi alma mater La de Pancho Y también No, no mía Pero siempre Tiene muchos amigos Así que Universidad Diego Portales 40 años Junto a ustedes Y también Micasino.com Que tiene estos consejos Estos tips Para que usted juegue Gana y sobre todo Cobre Ponga atención Micasino Micasino.com Juega, gana Y sobre todo Cobra Ya señoras y señores Queridas amigas Queridos amigos Estamos acá En Fanáticos El clásico de la fecha Y es momento De jugar, apostar Y ganar Junto a nuestro Querido oficiador Micasino.com Usted pone ahí Cuando ingresa a la página El código clásico Y ya puede jugar Junto a nosotros La cartilla Usted tiene que poner Mucha atención Para poder ganar Es la siguiente Tenemos final de la Copa Libertadores Flamengo Versus Atlético Paranaense Será transmisión De deportes en agricultura Y le vamos a poner Y le vamos a poner una fichita Por supuesto Al equipo de Arturo Vidal A Flamengo Más adelante En la Liga de España Un partido interesante El Valencia De Gattuso Ante El Barcelona Vamos a ponerle ahí Que se anotan Un mínimo De 5 goles Y por último Tenemos el partido De la Premier League Entre el Liverpool Y el Leeds El ex equipo De Marcelo Bielsa Y nos decantamos Por los goles Y por el Liverpool Que va a anotar Mínimo 4 4 goles Para el Liverpool Entonces Esa es la apuesta De hoy Usted juegue Gana Y sobre todo Cobre Con el código clásico Si apuesta 100 lucas A lo que le acabamos De decir Podría ganarse 2 millones 107 mil pesos ¿Dónde? En un lugar Que se llama Mi Casino Punto Com Mi Casino Ya señoras y señores Estamos listos Para meternos En el área chica Aquí en Fanáticos Que hemos titulado El capítulo de hoy El mejor de todos Francisco Sagredo Tú ya Dabas una Una pincelada Ahí al principio Fue el equipo Más regular Y se corona Como una especie De proceso De cuando llega Gustavo Quinteros Esa final Allí en Talca Para evitar el descenso Y ahora se corona Con un campeonato Lo que se le farrió El año pasado Por el tema COVID Por el mal manejo Del COVID En el plantel Ahora Se confirma Colocó El mejor equipo Del año Colocó El equipo Con mejor delantera Más goles A Fador Con mejor defensa Menos goles recibidos Con el mayor asistidor Del torneo Que es Leonardo Gil Con el segundo goleador Del torneo Hasta el momento Que es Lucero Con La mayor Cantidad De partidos Ganados Es decir El mejor equipo De todo ¿Buena inclusión De juveniles también? Menor A la del año pasado Que hubo más Participación De juveniles Pero en general Un equipo Sólido Un equipo Que me parece Que la diferencia Que marcó Es que siempre Recuperaba Dando Avanzando 10 metros Hacia adelante No era un equipo Que esperaba No era un equipo Que se refugiaba En su campo Para salir rápido Sino que siempre Perdía el balón Y hacia adelante Y eso marcó diferencia ¿Qué te pareció a ti Camaño? Sí, Colo Colo Siguiendo la línea De Pancho Con respecto A las estadísticas Que entregaba Colo Colo Tuvo El mejor Arquero del campeonato El mejor Defensor del campeonato El mejor Mediocampista central Del campeonato En Esteban Pabez El mejor Nueve del campeonato El lucero O sea Una columna vertebral Que marcó Una diferencia tremenda Y todo eso Rodeado con actores Secundarios De primericio nivel Gabriel Suazo Emiliano Amor Leonardo Gilles O sea Jugadores que además Tuvieron un rendimiento Que parecía ser También candidato A mejores del año Entonces Colo Colo Cuando tú sacas La fotografía Del equipo titular Y nombras Prácticamente a todos En el mejor equipo Es imposible Que se escaparan Y un equipo que uno Podía recitar de memoria No, precisamente Recitar de memoria Los niveles que alcanzaron Muchos de ellos O sea Colo Colo sufrió La pérdida De uno de sus mejores jugadores Como Pablo Solari Independiente De que tuvo Un bajón futbolístico En ese momento Que le costó Ganar muchos partidos Varios sobre la hora Colo Colo nunca Dejó de ser mejor Que el rival Pasa que no encontró Los caminos al gol Que le salían Más fáciles Con Solari Entonces Eso le dio un poquito Más de emoción Al campeonato En esos pasajes Pero ya cuando Colo Colo Tomó Viento de cola Y se empezó A dejar de los rivales Uno ya sabía Acerca de 8 fechas Del final Que esto Inevitablemente Terminaron Una vuelta olímpica Porque No solo No perdía puntos Sino que los que Lo perseguían Nublense Unión Española Curicó Eran demasiado irregulares Fíjate que En la primera rueda Colo Colo terminó Líder con 29 puntos Junto a Nublense Y Unión ¿Sabes cuántos puntos Sacó Unión En estas 13 fechas De la segunda rueda? Ni me digas 8 Increíble 8 puntos Increíble O sea Trajo Octavio Rivero Supuestamente Para darle un plus Al equipo Para darle salto Sacó 8 puntos Pero vendió Fíctor Felipe Mendes Y no lo encontró La vuelta Y Nublense Hizo una campaña Digna en esta segunda rueda 19 puntos Ahora en 13 fechas Una campaña Normal Para un equipo Como Nublense Pero claro Colo Colo Tiene esa jerarquía Que no tienen los otros equipos Tiene al mejor entrenador Del campeonato Y a partir de ahí Sacó enormes distancias Ya Pero A ver Hace algunos días Ya se coronó campeón Colo Colo Era lo más lógico Según lo que estamos comentando Según el rendimiento Pero se vienen Nuevos desafíos Porque este mismo año Lo de Colo Colo En la arena internacional Una vez más Ahí dejó la La deuda Y ahora se viene el tema De las renovaciones Para ti Pancho ¿Quién se debe quedar De los que están ahí En Capilla? ¿Quién se debe ir? Lo de Quintero Suazo por ejemplo Bueno Quintero se tiene que quedar Suazo Sería importante Para Colo Colo Que se quedara Pero Por el jugador Tiene que irse Está en la edad Me parece que tocó Techo en Colo Colo Suazo Perdón El Tortopaso Que termina contrato Creo que también Tiene que quedarse Porque se va Suazo Complicado Reemplazar a los dos Laterales Titulares Sin cubos de extranjera Sin cubos de extranjera Eso es lo importante Yo le renovaría Costa Si es que Colo Colo No es capaz De traer Un extranjero Superior a él ¿No te pareció Muy irregular Muy irregular Pero tú sabes Lo que rinde Porque si Colo Colo Se va a deshacer De Costa Para ir a buscar Un paquete Otro Boussat Otro Boussat Que es un jugador Que no te marca Mayores diferencias Mejor quédate con Costa Sí Pero sabes que yo Quiero Y yo Dicen Y Saldivia Que tiene un sueldo alto Podría renovar a la baja No ocupa Cubo extranjero Si vamos a tener Un reserva Yo prefiero tener Un chico O sea que hay Un reserva joven Que se consolide Los dos Gutiérrez Eso haría yo Ahora Yo discuto Eso de De la deuda De Colo Colo En el campo internacional ¿Por qué? Porque Hay formas Y formas De que han eliminado Ya pero Hace años ya Bueno Lo último Fue con Palmeida No existe No pero es que Es que hay forma Insisto Hay forma Y forma De que han eliminado Está la forma De que han eliminado Como católica Con un papelón No compitiendo Con un discurso Absolutamente derrotista Desde el comienzo Incluso con Entrenadores Tuvo tres entrenadores En la Copa Libertadores Absolutamente Negativo Marcando La distancia Que había entre católica Y el resto Y eso Y eso a partir de ahí Tú dices ¿Sabes qué? Eso es una deuda Eso es Sentirse Inferiores Colo Colo jamás Pero lo de Colo Colo Fue una farra Un caño Bueno Que distinto Es que ahí Es que tú me estás dando Otro concepto Compitió pero fue una farra Bueno pero es que eso No es quedar en deuda Con la chaucha Para el peso Eso no es quedar en deuda Pasaba a los pavos Colo Colo Por la estupidez De los barristas Jugó el partido Más importante del grupo La definición Sin público De un monumental Claro Entonces No es un Deuda No es una deuda Futbolística Podemos decirle Una farra Podemos ponerle Muchos apelativos Pero deuda Es decir No estuvo a la altura Y Colo Colo Estuvo a la altura Ganó en Brasil En el primer partido Le hizo un muy buen partido Acá River Hasta que Carabalico Morte una macana Que justo ese día Se le hizo un arquero titular En Lima Una farra futbolística Colo Colo Nunca mereció Empatar ese partido En Lima Por distintas circunstancias Quedó eliminado Ante River Que era lógico Y ante Fortaleza Como dice Pancho Quedó fuera Del primer partido De la cobertura Entre otras cosas Por errores futbolísticos Ya Pero va la Copa Sudamericana Y le gana 2 a 0 al Inter Se pone en ventaja En Brasil O sea Durante 120 minutos Fue mejor Y en 60 minutos Vino el descalabro Pero insisto Hay forma y forma Católica va a la Sudamericana Y se entrega mansamente Ante Sao Paulo Con un discurso Aún peor Que el de la Libertadores Entonces yo creo que Colo Colo Si algo saca de esto El limpio Es que puede competir Es que puede competir O sea Colo Colo ya Sabe lo que tiene que hacer Católica ni siquiera Sabe lo que tiene que hacer Con estos mismos jugadores Jolanda ¿Qué va a decir? Seguimos estando A distancia Quintero sabe Que la distancia No es tan larga De su Colo Colo Ahora Necesita refuerzo Necesita refuerzo Eso Le fue el segundo mejor delantero Le fue Solani Tú tienes que ir a buscar Independiente de Costa Tú tienes que ir a buscar Un delantero De las características Que es clave Y ahí es donde Colo Colo Tienen que invertir Pero todo parte Por la decisión De dejar al técnico Que bien lo decías tú Camaño En los programas En la mañana Pancho Que estamos hablando De las exigencias De Quintero Siendo que tiene contrato Y que tiene que Cumplir su contrato O sea Él todavía no tiene Una oferta Sobre la mesa Digamos Y la puede estar Utilizando Para poder presionar Quintero se va a quedar Va a ir a Independiente Que no tiene Copa Internacional Ni Sudamericana Ni Libertadores Ni plata Se supone que los nuevos dueños Tienen plata Pero No sé Es distinto que te llames Boca River Vélez Yo también pienso Que tú decías Camaño Pero Él quiere dirigir No todo debe ser Plata en la vida De uno Creo yo Bueno Lo dices tú Quieres bastante Amarrete En su momento Se fue por la plata De México Claro Pero se fue Al Cholos de Tijuana Un equipo Sin historia Sin tradición En México De esos equipos Medios satélite Que de pronto Te compra una franquicia De franquicia Y te cambia de ciudad Como le pasó al Morelia Cuando se fue El Mago Valdivia Y terminó yéndose A Mazatlán El segundo semestre Entonces Él ahí fue por el dinero Y cómo le fue Mal Mal Por ir por el dinero Fue mal Yo creo que en un momento Quinteros puede estar pensando Los independientes Por la gloria Si me va bien En mi país Recordemos que eres argentino Nacionalizado Boliviano Tengo Una Catapulta Absolutamente distinta Si me va bien en Chile Es una apuesta Es un riesgo Cada vez que tú te cambias De equipo Es una apuesta Pero yo creo que Quinteros debe imaginarse Que la cartera De jugadores Que le deben llegar Independiente Es absolutamente distinta A la cartera De jugadores Que te llegan A Colo-Colo O sea Los representantes En Argentina Tienen tomados Secuestrados Los clubes Si acá los tienen tomados Ya los tienen Absolutamente secuestrados Y es la forma De hacer negocio O sea Te llegan jugadores De Europa De México Es impensado Que te lleguen a Chile Diriges a jugadores De mejor calidad Que en Chile Y yo creo que Quinteros debe estar Analizándolo Pero pasan los días Y la oferta Independiente Y por qué no le dice Que no Independiente Y se dejan de Pero si todavía Ni siquiera Bueno se supone Que se reunió Oye ya se reunió Si Quintero Le hubiese dicho Que no Ese mismo día De la reunión Esto se acaba No porque Quintero Está esperando Que le da Colo-Colo No en términos Incluso de contrato Sino Qué jugadores Va a renovar Qué presupuesto Va a haber Para salir A comprar Pero si él Tiene contrato Pancho Porque él Tiene que exigir Porque así El mundo del fútbol Cuando ganas Tiene el sartén Por el mango Pero se acuerda Del drama Que a principio De año Tuvimos hablando Cuántas semanas De las exigencias De Quintero Con contrato Y todo Yo le planteo Apretando Amenazando Si Quintero Se quiere ir De Colo-Colo Él va a indemnizar Al club Y si Colo-Colo Decide Echar a Quintero Porque está exigiendo Mucho Quintero Se va a decir Ya listo Cerremos acá Nuestro vínculo No me paguen El año Contrato Es parte del juego Es parte del muñequeo El técnico Que gana O sea Negocia siempre Sabes que de verdad Para los dos Ya es momento En que Da la impresión De que si un técnico No aprieta La dirigencia No traen a jugadores A un refuerzo ¿Cuál fue para ti El último refuerzo Del fútbol chileno Así calado Un tipo San Pedri Un delantero Que había tenido Buenas campañas San Pedri llegó Con menos Ya claro Ni siquiera Ya pero No hay esas contrataciones Que tú dices Oye vamos a pasar A octavo Y juguemos Por pasar Una ronda más A cuartos de final En la Copa Libertadores Traigamos a alguien Que te llene el estadio Que te ponga Un poquito de fútbol La U La U cuando trajo Montillo Montillo en ese momento Era los mejores jugadores De fútbol argentino Hace dos años Dos o tres años Acordemos Que él fue figura De ese tigre Es campeón Ya Yo te estoy preguntando Para poner nombres Sobre la mesa Lo que pasa es que Estaba mal rodeado Estaba mal rodeado O sea yo creo que Cuando Colo Colo Trae a Blandi Imaginaba Un tipo Montillo Ya pero eso Que no haya rendido Es algo que puede pasar Sin una apuesta Pero ahí hay otro nombre Pero ahí estás viendo nombres Un jugador que había sido Campeón de Copa Libertadores Cinco años atrás Venía San Lorenzo Titular Uno de los cinco De Argentina O sea Cuando Católica Trae a Isla Ahí estás hablando De refuerzo O sea estamos hablando De jugadores El regreso de Dituro Desde el Celta de Vigo O sea Hay jugadores Si el tema es Que acá Te agarra un técnico Como Holland Y ya con el discurso Te dice Estás eliminado Con Sao Paulo Quintero no Quintero te convence Que tú puedes competir O sea Con jugadores Que a lo mejor No tienen tanto renombre En Chile O en el extranjero Con el caso Gabriel Costa El caso Gabriel Suazo Convence a sus futbolistas Y los transforma En jugadores Competitivos A nivel sudamericano Ahí está Ahí está La gracia Quintero Por eso Quintero Debe sentirse Con el derecho De pedirle a Morón Yo te voy a dar Una lista Y tráeme A estos jugadores Y ahora No Pero a mí No me parece Que la forma De negociar Pero es que no puede ser Siempre la forma De negociar Esa Es mi punto de vista No creo que siempre Tiene que ser La forma de negociar Con la pistola En el cuello Del gerente deportivo Creo yo Puedo estar Absolutamente equivocado Pero si tú tienes contrato Viejo Lo que te ofrezca El club Es lo que tú tienes Que aceptar Porque lo contrario Todos los entrenadores Tendrían que estar Con la pistola En el pecho Del director deportivo Si no me traes A los refuerzos Te dejo Te dejo Sin técnico Me voy Al viejo este No ¿Cómo va a ser eso? Porque hablan Como españoles Sí Estaba tratando De situarme California Es que no le puedo poner Subtira Película como el español El Spaghetti Western El Spaghetti Western Pero español Exacto No me gustó Como la pasaba El Paella Western Ah Paella Western Como el gallego El gallego Que entra con el Con un gato A saltar un banco Y Arriba las manos A aprieto el gatillo Sí Uf Había que hacerlo Con acento Preguntemos La pinilla Mejor Lo que opinas Y para salir de esto Le preguntamos Varias cosas A Pinigol Ponga atención Mejor Aquí le voy a adelantar Ponga atención Bueno El podio de Colo Colo En este torneo Para mí Por lo futbolístico Por lo hecho Y por lo realizado Durante toda la temporada Pongo a Quintero En el primer lugar A Lucero En el segundo Y a Paves En el tercero Entiendo que es una Interesante opción Para Quintero Y era independiente Pero creo que Futbolísticamente Hoy día Colo Colo Ha tenido un crecimiento Muy importante Y puede seguir evolucionando Y creo que Irse de Colo Colo En este momento Sería Una gran pérdida Para el cuadro albo Pero también para él Y sobre todo En el proyecto Que está Asumiendo Y que ha hecho crecer Con sus propias ideas Creo que sería importantísimo Que él siguiera al mando De este equipo Bueno, creo que Ariel Holland Ha hecho las cosas Bastante bien En el pasado En Católica Este año Ha sido Un año De receso No solamente para Holland Sino que para el plantel Completo Para la institución Se cometieron bastantes Errores Sobre todo en las contrataciones Las cuales no dieron resultados No dieron frutos Y creo que tienen que darse La posibilidad De un nuevo año Para que él pueda también Formar su plantel Tomarlo desde el primer día Y enfrentarle el campeonato Que viene Con los jugadores Que él quiera Con las ideas Que él quiera Y empezar ya nuevamente A encaramarse En la parte alta De la tabla Ubicaciones El próximo año Para poder pelear El campeonato Colo-Colo Y New Orleans En este caso Que ha hecho un gran torneo Wow Después de la Copa América 2015 Hay muchas anécdotas Muchas que no puedo contar Pero la verdad Que fue realmente Maravilloso Fue Una celebración No solamente De un camarino De un equipo Sino que fue La celebración De un país Que estaba carente De éxito Bueno Creo que Arturo De estar viviendo En momentos Con muchísima emoción Con muchísima hambre Como lo ha caracterizado Durante toda su carrera Creo que esta La falta De haber ganado La Champions League En Europa Que estuvo muy muy cerquita Sobre todo Con la Juventus Lo tiene como Un momento épico Dentro de su vida Dentro de su carrera Creo que Coronando con este campeonato Si es que lo logra conseguir Flamengo Puede ser una De las instancias Más importantes En su carrera Y se lo merece De todas maneras Siendo para mí El jugador más importante De la historia De la Juventus En Chile Ahí estaba la palabra Entonces De nuestro querido Panelista Compañero Amigo Mauricio Pinilla Y así el enganche Con la última Pregunta Que le hicimos Pancho Pasando ya Bueno Dejando el tema De Colo Colo El tema de las contrataciones Ya lo vamos a ir viendo Seguramente De aquí a fin de año Pero Arturo Vidal Está siendo protagonista Está lesionado Hace pocos días En la previa En el partido Ante Santos Por la liga Se vio ahí Que se yo Celebrando y mostrando La copa al público No estuvo citado ayer No, no estuvo citado Pulgar sí Pero estuvo ahí En la cancha Pulgar jugó todo el partido Se celebraron con la copa Y Vidal ya está recuperado O sea Entrenó con normalidad Ayer ya Día martes Partido es el sábado Ahora Si se da la lógica Va a ser banca Porque hay un equipo titular Hoy día viajó Flamengo Temprano Hubo una masiva despedida De parte de los hinchas Muy parecida A lo que ocurrió Cuando jugaron aquella final Con Riven En Lima Cuando ganó 2 a 1 Sobre el final Con los goles de Gabigol Oye Una multitud La gente arriba del bus De Flamengo Vidal subió ahí una historia Dentro del bus Contando un poquito Lo que estaba viviendo Con los hinchas Lo cierto es que hay Una efervescencia tremenda Recordemos que Flamengo Perdió la final del año pasado Ante Palmeira Con Palmeira 2 a 1 En el estadio Centenario Montevideo Vamos a ver Cómo es la historia Este fin de semana El día sábado 17 horas Será transmisión De Radio Agricultura Ante Atlético Paranaense Que tiene Felipao Viejo Zorro En la banca Felipao Que ya ha sido campeón Dos veces de la Copa Libertadores Con Gremio en 95 Con Palmeira en 99 Sería el primer entrenador Con 3 clubes diferentes Y además el primer entrenador Con 26 años 27 años de diferencia Entre uno y otro 95 20 Hay otro entrenador Que haya ganado Bianchi ganó con 2 equipos Vélez y con Boca Y con Boca ¿Quién más? Hacía la rabia Me acuerdo de Carlos Díaz Que tendría que recordar Otro entrenador Renato Gaucho No Solo con Gremio Renato Gaucho Fue con Gremio Con Gremio Con Gremio fue como jugador Como jugador Y como entrenador Y como entrenador No hay otro Tendría que buscar Tendría que buscar En los 50 Claro Pero Lo de Felipao Sería el Carleto Ancelotti De su América Porque pensamos que Carleto Fue campeón con el Milan Con el Real Madrid De Champions De Champions Sí Una La primera fue el 2003 Y ahora el 20 22 O sea 19 años De diferencia entre uno y otro No creo que haya otro técnico Con tantas diferencias En Champions League Bueno Felipao podría Batir esa distancia Con 26 27 años Si es que gana El trofeo El día domingo El día asado En el Estadio Monumental Isidro Romero Que está con 11.000 Entradas vendidas Hay mucha preocupación De la Conmebol Muy cara a las entradas Muy cara a las entradas Y además El otro día en la radio Acá en Deportes En Agricultura Guarelo Planteaba una buena teoría Que el fútbol Subamericano No es para Una final Final única Como la Champions Porque Acá los traslados Son demasiado grandes No es como en Europa Que la hinchada De los alemanes Se va a Barcelona En un vuelo De 45 minutos O se va en tren O te vas en avión O te vas en avión 600 lucas Hace 4 meses Costaba un pasaje A Guayaquil Y ahora me metí También Solamente por curiosear Estaban a 800 lucas 800.000 pesos Un pasaje De Santiago a Guayaquil En Europa Por 800 lucas Va Vuelve Te chumato A la cerveza En la previa del partido Y además Que se genera Toda una fiesta Del hincha del fútbol Por querer ir al partido O sea No es una fiesta Acá la coma libertadores Desgraciadamente Sigue siendo muy Muy local Muy propia Del equipo protagonista De los dos equipos Es muy importante La localía Entonces Allá en Europa Los equipos Son más globalizados Entonces Está Messi Y los hinchas de Messi Quieren ir a ver Aunque el PSG No sea tu equipo Lo mismo el Real Madrid Lo mismo el City Tú quieres ir a ver A esos jugadores Y vas a pelear Siendo polaco Por ejemplo Te inscribes en el sitio De la UEFA No yo quiero Acá la Conmebol Puede hacer Una apertura de entrada Para cualquier hincha De cualquier país Americano Y no iría a nadie Si no fuesen Los que viven en la ciudad En los alrededores Y los hinchas De los equipos protagonistas Bueno de hecho La Conmebol Ya por esta situación Están muy preocupados Y ya algunas voces Están pidiendo La vuelta De la final Y que agradezca La Conmebol Que en estas dos últimas ediciones Las del año pasado Y en esta Estuvo Flamengo Porque la verdad Que no está Flamengo El año pasado En el Centenario Independiente del Valle Por ejemplo Ese estadio No se llenaba Y ahora En el caso De Guayaquil El Atlético Paranaense Podrá movilizar 3.000 4.000 Hinchas No más Porque no es un equipo Es cierto que es una ciudad grande O sea De local Te llenan 40.000 Pero no van a viajar Más de 5.000 Y Flamengo Que te mueve Una masa tremenda No han podido vender Ni siquiera Todas sus localidades Y con las imágenes De afuera Que te pueden robar Y peligroso Y afanar ahí Ahí todo el perímetro El estadio Asaltando periodistas Y con motos O sea Estos si que son motochorro Vean los videos En agricultura.cl Ingresen a Deportes Y vean Los riesgos Que están viviendo Los periodistas Que están haciendo Los despachos Fuera al estadio No por eso No quise ir Entonces la gente Después de esa propaganda El Pancho me había dicho Matías Vamos Y yo le dije No viejo No De verdad Me están llegando Estas imágenes En una de esas no vuelvo Así que bueno Vamos a saludar A nuestro querido Piseón La Universidad Diego Portales Y ya continuamos Con el último bloque Cortito Porque les tenemos Una sorpresa Habrán pagado Sus apuestas Los jugadores de Colo Colo Después de salir campeón Vamos con Diego Portales Y ya les mostramos Esas imágenes Continuamos acá En Fanáticos El Clásico de la Fecha Seguimos aquí En Fanáticos El Clásico de la Fecha Por Agricultura TV El Clásico de la Fecha Ahí estaba entonces El Consejo de la Universidad Diego Portales 40 años junto a usted Y ya tiene muchas actividades Así que Es muy interesante Lo que está pasando Con mi alma mater Y ahora lo prometido Vamos a empezar A revisar Las apuestas Nos vamos a relajar Un ratito Con Camaño y Sagré Vamos a ver unos videos divertidos Porque Las celebraciones Las celebraciones El tema de las apuestas Acá muchos han Hecho apuestas En Deportes y Agricultura En cambio El Pato Yañe Una vez Prometió Teñirse el pelo Si Bolivia Le empataba a Chile En las clasificatorias De San Carlos De Apoquindo Cómo terminó el partido Uno a uno Uno a uno Y nunca pagó la apuesta Nunca pagó la apuesta Todavía estamos esperando Y después Pinilla prometió la apuesta Si la usa salvada El descenso Un tatuaje de la fecha Un tatuaje de la fecha Vamos a ver si cumple Nuestro compañero Pinilla Es que no tiene No tiene espacio No tiene espacio Para tatuarse No, si siempre se puede hacer Hay espacio oculto Mira, ahí está Lo reconoce No es el Pipa Esteves El Miliano Amor Sin barba candado En su casa Con la familia Fome la apuesta Para qué vamos a andar Con cosas Eso te crece Por aquí te creo más Porque implicó Un trabajo de alisado Ahora ¿A quién quedó parecido Pancho Sagredo Camaño? Ya vamos a ver Cómo quedó Para mí Al Indio Del Happening Con Ha Interpretado por Eduardo Rabani Que estuvo cumpleaños Ayer Que estuvo cumpleaños Porque yo sigo La cuenta en Instagram Del Happening Con Ha Pero es igual Es muy buena Porque muestran Vídeo antiguo Fotos, etc Se parece también Al Indio Colocolino Al Indio Al Coca Mendoza Había una vieja publicidad De una marca reumático Si camino No andar Con el señor Alarcón El señor Alarcón Nadie venía Nadie venía Era igual Igual Muy bien Sí, sí, sí También No es que me vaya muy atrás Ni que tire el carne encima No, lo tiraste Pero por allá abajo Ahí está nuestra cuenta Peñeteñe 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 Total Peñeteñe 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 es del grupo de los atletas No, es Millenium Show Ah, tiene un show Ya, perfecto Con el turrón Hola madre Ya, ese Peñeteñe 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 también Después hacen el juego Porque es el camarín de Colo-Colo Hay que contarle a la gente Y arriba está la insignia Ahí se alcanza a apreciar Y ahí Falcón Hace una alusión Ahí está mirando Que se parece al indio De la insignia de Colo-Colo Hubo un trabajo Pero afeitarse la barba No, pero eso está bueno Esa apuesta está buena Porque además se presta Para el columpio De sus propios compañeros Tiene muy buena llegada Falcón Dentro de la cancha Es pesado Un defensa Que impone respeto Ante los reales Pero en el camarín Dentro de Colo-Colo Es muy querido Muy, muy querido Por sus compañeros Siempre un tipo positivo Con el camarín Y se ganó la hinchada Con el grupo Y la hinchada Con goles que ayudaron A Colo-Colo A salvarse del descenso Lo adoptó Desde el primer minuto En esa campaña del 2020 Excelente Los momentos más difíciles Y ahí tal Eso no es Porque usted no prometió Nada por este título Después de 5 años Sin vuelta olímpica O sea, es que tendría que haber prometido 33 veces algo Entonces me parece un exceso Pero porque Una rapadita No, no ¿Nunca Pancho ¿Nunca te has entusiasmado Con un degradé Por ejemplo Acá a los costados? Tengo 47 años Ya ¿Pero qué importa? Hay chiquillos ahí Que le ponen con todo Un degradé Barbería Pero son mucho más jovenes Oscar Río Va semana por medio Sí Pero es que Él está en la plenitud Oye, como todavía Como todavía no se ha concretado Matemáticamente La salvación de la U Invito a todos los tatuadores Ya A ofrecerse Quien quiere tatuarle La fecha de salvación De la U a Pinilla Pero ya se salvó Cuando se decreta oficialmente Y lo vamos a hacer acá En vivo Lo podemos hacer en vivo Invitamos a los tatuadores Que escriban A C.Fontalva Arroba Agricultura Punto A ser productor Y digan Yo quiero tatuar A Mauricio Pinilla Sí Hacemos invitación Acá El espacio que le queda libre Está en la fecha Nalga izquierda Y si tienen una Una idea Mejor que para la fecha También Que le sugieran Lo que le gustaría Tatuarle a Pinilla Ahí Para grabar La salvación De la U Esta temporada Muy bien Me gustó ¿Me parece? Y tú Camaño Nunca te has dejado Un bigote Una barba No ¿Cuál es el cambio Más radical Que has hecho En tu carrera Como periodista? Ninguno Ninguno Siempre igual Siempre igual Siempre el mismo Corte pelo Yo te conocí Hace como 20 años 47 años tengo Si ves mis fotos Del mundial del 98 Cuando fui Mi primera gran cobertura Dirían que estoy igual Ya Me han pasado los años Sobre mi cabeza Pero sí sobre la ponchera Sí No Un par de kilos Un par Vámonos Porque esto ya se transformó En el diario de Vía Camaño Es cosa que usted se meta En las redes sociales De Camaño Los fines de semana Y va a haber la cantidad De carne Y de otras cosas Que consume Y se mantiene espectacular Esto fue Fanáticos El clásico de la fecha Gracias por estar ahí Nos vemos La próxima semana Un abrazo para todos Chau 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 Gracias.